Nosotros estamos mucho más arriba de 10 puntos, para nosotros es fundamental desde que nosotros iniciamos campaña, hemos estado caminando, pero no nada más desde que iniciamos campaña, sino de por sí, soy fundadora de Morena y nuestra constante ha sido caminar todo el tiempo, estar muy cercanos a las y a los ciudadanos. Entonces, hoy agradezco a mis paisanos, a mis paisanas, de que estén apoyándonos y de contar con el respaldo de los ciudadanos. ¿Cuáles serían los tres principales ejes de los que gira la estabilidad de Santa Cruz, Cogocotlán? Está en crisis de seguridad, Cogocotlán, porque incluso sus propios cuerpos de seguridad han estado involucrados en polémicas por sus presuntos o polémicos manejos que han tenido internamente. El primer compromiso es la revisión de la ley de ingresos, es un tema fundamental, el tema de la seguridad, que es el otro tema también electoral e importante, por eso hoy también se tiene que ampliar la plantilla de las y los policías, porque hoy los policías que tenemos son insuficientes para tan grande municipio, pero sobre todo también la capacitación, que es ahí donde están las vallas hoy, de que no tenemos policías capacitados. Para nosotros es muy importante el tema de la seguridad y sobre todo el compromiso que está haciendo de poner los arcos de seguridad, que es lo que nos va a bajar los índices de delincuencia. Crisis de seguridad, Cogocotlán, ¿usted cómo lo considera como habitante de la cabecera del distrito? ¿Cómo lo ha palpado usted? ¿Está en crisis de seguridad? Ahorita sobre todo es el tema municipal, siendo que es el tema municipal, porque hoy a nuestros policías pues sobre todo los han agarrado, pero para que estén en los cruceros infraccionando a las y a los ciudadanos y eso lo van a... Los abusos también, candidata. Los abusos que se han hecho de las infracciones que han estado poniendo, que son elevadísimas, entonces sí, es un tema que se tiene que revisar en el tema de la seguridad a nivel municipal en el municipio. ¿Es manejable la inseguridad en Jojo? ¿Aún puede el ayuntamiento por sí solo contener los índices de violencia? ¿Qué ha palpado? La mayor parte es responsabilidad del ayuntamiento y por eso se tiene que realizar las capacitaciones, las certificaciones, ampliar la plantilla, pero sobre todo también apoyarnos de los armos de seguridad de las cámaras también, que se tengan que implementar también en puntos estratégicos, pero no nada más es ello. También, claro, que necesitamos el día de mañana realizar los convenios correspondientes, tanto con gobierno del Estado como con gobierno general, para que pueda haber un mayor control en la seguridad de la seguridad. ¿Entonces está certificado, candidata? Ahorita, déjame decirte que no, del 100% no tengo nada más la información que aproximadamente está certificado un 20 y un 30%, ¿no? Es muy poco. Necesitamos. Reiterativamente, en los negocios e incluso en las casas de los negocios nos dicen, es que nos elevaron la continuación de operaciones. Y hay personas que han llegado al grado hasta cerrar su negocio porque la continuación de operaciones les es muy elevada. Por ejemplo, comentarte que una persona que vende tortillas, si en su momento le cobraban 300 pesos anuales, hoy dice que les llega hasta de 1,000 o 1,200 pesos anuales, pero no nada más es eso, sino también tienen que pagar el letrero que afuera de su casa pusieron y entonces se venden tortillas. Y así es con todos los negocios. Entonces, en todos los sectores, dimensionando, si ese negocio de tortillas, así le están haciendo, así le están haciendo al de la tienda, así le están haciendo al de la levandería, al de la minatería. Entonces, la verdad es que sí, hoy las y los comerciantes es un tema que están solicitando a gritos, pero también las y los ciudadanos en el tema del pago predial, también subió muchísimo el pago predial, incluso hasta la perpetuidad y hasta el tema del mantión también quedó elevadísimo. En el tema de las infracciones también no se basan en un salario mínimo, sino simplemente los infracciones. Por eso hoy las y los ciudadanos, incluso los impuestos estuvo por muy arriba de la basura, los impuestos se quedó por muy arriba de la inseguridad. Por eso para nosotros uno de nuestros ejes principales fue el tema de la revisión de la ley de ingresos para poder apoyar a las y a los ciudadanos y bajar. Estos incrementos fueron en 2023, 24, candidata. Ahora sí que no sabemos cuál fue el objetivo principal de haberle seguido tanto a los impuestos y sobre todo, pues no se debe hacer eso, ¿no? ¿Cómo considera esta competencia con un presidente que ha estado tres años? ¿Cómo ve su administración? Sobre todo, primero mi respeto, ¿no? Hacia la administración del presidente actual, pero en sí decirte que quienes son los mejores jueces para definir es la ciudadanía, son los ciudadanos los que han estado manifestando en el tema, ya te comentaba, en el tema de los impuestos han estado recibiendo mucho los impuestos, en el tema de los servicios y en el tema de la seguridad. Claro que se han estado quejándolas en los ciudadanos, ¿no? Ese sería mi, sobre todo mi opinión y efectivamente me enteré por los medios de comunicación que me parece que fue la candidatura en común lo que me provocó la sala Jalapa. Entonces, ahí cada quien es muy respetable para mí su procedimiento de la forma que lo haya llevado. Yo lo único que hemos estado insistiendo es que haya ese pacto de civilidad que ya se firmó, pues que se lleve a cabo. No es lo único que nosotros pedimos. A nivel estatal, también decirte que yo creo que Oaxaca es, en Oaxaca nos conocemos todos, es muy respetado, pero tú sabes que no hubo un convenio de Morena o acuerdos para que fueran en las candidaturas, ya sea en coalición o las candidaturas en común entre Morena y PT. Entonces, en ese sentido, nosotros respetamos. No, porque siempre eso no va a afectar, porque siempre, pues el partido que ha tenido el arrastre es Morena, decirte que aquí en Oaxaca Morena tiene arriba del 70% de aceptación, entonces eso no va a mover el tema de PT, no va a mover a Morena, Morena trae su voto duro. Gracias.